Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melisa paredes se enfurece con Gigi Mitre cuando le pregunta por el beso con el activador. ¿Y a ti qué te importa? Porque es aislación y retención de lo que uno dice. No, 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 palabra es bastante y bonito, déjame decirte, por eso conduces un programa. Pero no, te estás confundiendo. Y por eso tú estás fuera del aire. Sí, así es, por los moralistas como ustedes. Porque nadie te cree y nadie apuesta por ti. ¿Acaso todos los días? Y por eso se te pregunta. ¿Acuso todos los días? Villachiro se guardó, el otro se guardó, pidió perdón. Tú haces show todo el tiempo así. A ver, a ver, a ver. Si no eres el centro de atención, no estás contenta. Y luego te quejas. Perdóname. La modelo visitó por primera vez el sec de Amor y Fuego este jueves 16 de junio, donde sostuvo una tensa entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre. La modelo se negó a pasar por el polígrafo cuando le cuestionaron por su romance con Antonia Aranda. La ex actriz aseguró que el primer beso que se dio con el activador fue en el día de Lampay. Sin embargo, reaccionó a la defensiva y se negó a responder la pregunta en el detector de mentiras. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.